Efectivamente hemos estado abriendo el buzón que se encuentra acá en la municipalidad. Bueno, ahora desde acá vamos al Club Estudiante a hacer la apertura del buzón que está el itinerante, que es el primer mes que está en el Club Estudiante. Y la verdad que, bueno, hemos recepcionado 12 denuncias en el buzón fijo en la municipalidad y la verdad que es algo importante, es el compromiso de la gente, que es lo que pedimos siempre. Si nos comprometemos todos y entre todos podemos empezar a hacer las denuncias, podemos de alguna forma presionar a lo que son los juzgados federales para que investiguen y para que lleguen a buen puerto o a buenos resultados, la verdad que tiene que ver con este compromiso. Siempre digo que es preferible tener denuncias que se repitan permanentemente para que los juzgados tomen acción y tomen parte en estos asuntos. Y bueno, este es el compromiso que le pedimos a la gente y bueno, agradecidos a la ciudadanía de Armstrong que se está comprometiendo día tras día para luchar contra este flagelo importante que tiene el mundo de hoy. Por primera vez hoy se abre el buzón allí en el Club Estudiantes. Efectivamente, el primer mes de los cuatro meses que va a estar en el Club Estudiantes, el buzón itinerante, bueno, estuvo hasta la apertura pasada, estuvo en el Club Barracas y ahora va a estar estos meses en el Club Estudiantes. Y bueno, la verdad que invitamos a toda la gente que se acerque tanto a la municipalidad como en este momento al Club Estudiantes para que siga haciendo las denuncias. Y creo que eso, si participamos, si nos comprometemos, es muy positivo para toda la sociedad. Si no me equivoco, se mantiene el número de denuncias aquí en el buzón de la municipalidad, ¿no? Van 12, 13, 11 todos los meses. Es verdad, es verdad y eso es importante. Eso muestra justamente lo que estábamos pidiendo que tiene que ver con el compromiso de la gente. Eso muestra también que hay muchos casos sin resolver. Y bueno, es una forma, como decía antes, de que el juzgado federal vea las inquietudes de los vecinos de Armstrong por el tema del tráfico de estupefacientes. Entonces creo que es importante que siga habiendo tantas denuncias. Y bueno, invitar a todos a que sigan haciéndolo.